Hola a todos mis amiguis De allá, más allá Bienvenidos de una web Hay una mosca Bienvenidos nuevamente a Sin bloque La leyenda de Gustavo Bueno Ok, si nos acordamos bien muchachos Nos quedamos por aquí Aquí creo que nos quedamos, no sabía que hacer Tuve que hacer Tuve que buscar mucho Entonces yo creo que tengo que ir a la puerta ¿Cómo que no? Mejor no Benito, vete a la puerta Ah, yo creo que es por aquí, así Abrimos la, bueno, el camina Camina para la puerta, Benito Ahora vamos a abrir la puerta Oye, la puerta se abrió Bueno, pero descubrí que Yo creo que tenía que agarrar Esto de acá, mira, la sal La sal la vamos a agarrar Vea, agarra la sal Lo tomaré préstamo Ahí está el secreto muchachos Teníamos que agarrar la sal Luego creo que vamos aquí al inventario Y mezclamos la sal Voy a cargar el café con... Café con sal Ya lo cargamos con sal Volvemos Ahora creo que podemos entrar Allá donde estaba Allá donde están los rectores El rector El rector Yo creo que podemos entrar ahí ahora Así que vamos, vamos Vamos, Benito Vamos a ver qué pasa De una, de por sí les digo Que no vi lo que pasaba Solo leí Qué es lo que tenía que hacer Entonces vamos a ver qué pasa con la puerta Vamos, Benito Vamos, Benito Toca la puerta, Benito Uy, la tocó Adelante Uy Uy Pero bueno Otra vez usted Sí No le he dicho que se vaya al cuerno Disculpe, señor rector Le traigo su café de las 12 Ya En la cafetería Andan muy liados Y me he ofrecido hacerles el favor de traerse Muy liados Muy liados Ver para creer Ver para creer Ok, ok Tómate el café En fin Ajá Me ha oído, retamosa Sigue usted suspenso con todas las de la ley Pues vale Estoy diciendo suspendido Pero qué porquería es esta Blah Blah No puedo vomitar Uy, vamos a ver qué podemos hacer Mientras que no Nada No puedo hacer nada Esto es increíble Lo nunca he visto Le exiges que haga bien su trabajo Y que no te den más café frío Y te responden echándote sal en vez de azúcar Me va a oír el golfo de Luis Enrique Ya lo creo que le va a oír Ok, ok Se fue el rector Se fue el rector Vamos, vamos a revisar No, pero revisemos Tenemos que revisar qué hay No puedo entrar El rector Ah, el rector Ok, ok, ok Bueno, vamos entonces A ver la cafetería Qué es lo que va a pasar Lo siento, lo siento Mi... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? ¿El cocinero? ¿Cómo era cocinero? No sé Míralo ahí, míralo ahí Le juro, señor rector Que no sé de lo que me está hablando Veo que no se conforma usted con envenenarme Sino que además Se comporta como un embustero Y un cobarde Que utiliza un ingenuo alumno Para que ejecute sus diabólicos planes Ingenuo alumno Pero si yo no mande a nadie A su despacho, señor rector ¿Cómo es que se llama el guaje ese? Y que se me diga ¡Basta! Lleva usted jugueteando conmigo Demasiado tiempo Le recuerdo que soy el rector De esta bendita institución Ok Acompáñeme inmediatamente Vamos a ver si le quedan ganas De hacerse el tonto Dentro de un rato Fue mi culpa Lo siento Lo siento, cocinero Bartender, como se llame Lo siento Lo siento ¿Será que puedo entrar atrás ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué regresa? ¡Desapareció de la nada! Menos mal que me escondí a tiempo Ok, me escondí, me escondí Oye, ¿y él? ¿Y él qué? Vaya movida, chaval ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y a ti qué te importa, chaval? Bueno, no es por nada Pero el rector acaba de llevarse Al camarero de la cafetería E inmediatamente Has aparecido tú Como caído del cielo Le dijo la sartén al cazo No Yo estaba aquí antes Sí, bueno, ¿y qué? Mira, chaval Al Luisín le acaba de caer Un puro que flipas Estoy de humor Para discutir chorradas ¿Luisín? ¿Luisín? ¿Te refieres al camarero? ¿Qué tienes que ver con él? Digamos que somos colegas Es un tío muy legal Ok Ahora que se lo ha llevado el rector Voy a quedarme aquí Hasta que se aclare la movida No vaya a ser que alguien Quiera meter la mano en la caja O llevarse algo por la cara Ok, como que están escondiendo Algo atrás Porque eres el que vendía El que tenía de todo Creo que vendía hierba Ok, ok, ok ¿Te importa mucho Si entro un momentito en la despierta? ¿Te importa mucho Si entro un momentito en la despierta? ¿Un momentito? Si, me importa mucho Tanto que si lo aceptas Reo dos hostias Que te he visto de torero Estoy aquí para evitar precisamente eso Que ningún listillo Se aproveche de la desgracia de mi colega Pues vaya La desgracia de su colega Fue mi culpa Lo siento ¿Por qué se han llevado a Luisín? He oído que un gracioso Se ha hecho pasar por él Para cachondearse del rector Con su culpa Luisín lo van a echar a la calle ¿Cómo coja yo el gracioso? ¿Cómo le coja? Sí Hay que partirle las piernas A ese caraña Eso soy yo Bueno, probemos una vez más A ver si podemos entrar Seguro que no me dejas entrar En la despensa No seas pesado, chaval Chaval Me voy a clase Me voy Pues muy bien Ok, ok, ok No puedo entrar, ¿verdad? Pero será que puedo entrar A la oficina del rector Quiero entrar a la oficina del rector Espérate, espérate Espérate Ven para acá Vamos a ver qué hay en esta mesa Si puedes agarrar algo No No sé No Ok, no puedo hacer nada Vamos, entonces Vamos para arriba A la oficina del rector Yo creo que Yo quiero intentar entrar Pero no sé cómo ¿Será que es el rector? ¿Será posible que el rector Se lo llevó Y lo sacó afuera? Vamos a ver qué es lo que dice esta puerta ¿Dónde tocar? No puedo entrar Ok, ok, ok No puede, no puede entrar No puede entrar Vamos Porque dice que lo echó Que lo van a echar Entonces tal vez este afuera Vamos a ver Yo este afuera Le digo I'm sorry, my friend Vamos a ver ¿Será que está afuera? Porque yo no viro nada nuevo acá No hay nada nuevo Ok, ya vamos para afuera Vamos afuera Mejor no No Déjate de ir No puedo entrar por acá Más para acá no puedes ir Más para acá, ¿no? Vaso, vaso ¡Oh, hay un vaso! Ya no es basura, ya no es basura Es vaso ahora Agárralo Es un vaso sucio ¡Oh! Pero quizá pueda valer Vale algo, vale algo No No soy tan guarro Tengo un vaso sucio ahora Pero No ¿Será que lo puedo No soy tan guarro Lo puedo mezclar con algo? Mejor no Vamos a ver el inventario Ok, ¿qué tal vaso sucio Con esto? Eso es absurdo Ok, perdón ¿O la sal? Eso es absurdo Ok, no lo puedo mezclar Déjalo ahí Eso es absurdo Ok, déjalo ahí Eso es absurdo ¡Ah, vamos! Eso es absurdo Vamos para adentro Vamos para adentro ¿Será que el pelirrojo Tendrá algo nuevo que decir? Aquel que no me quería dar copia De sus notas ¿Y él? ¿Puedes hablar con él? Déjalo Déjalo No 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 voy metiendo No Sí, hombre No quiere hacer nada Déjalo Déjalo ¿Será que nos podemos despertar a él ahora? Lo siento, pero no he par... Podría llevarme este periódico Aprovechando la ausencia de su propietario Pero si se entera de que se lo he bancado Ok Me puedo meter en un buen lío con un tipo bastante agresivo Mejor... ¡Ah! No puedo agarrar Hablame con él entonces Vamos para acá Mejor No puedo hacer nada ahí Bueno, hablemos con él Mejor ¿Cómo que no? Vamos, habla con él Oh, que me voy a chocar acá a hablar Bueno, a ver Hola, amigo Seguro que no me puede agarrar un poco más de dinero De dinero ¿Me dejarías un poco más de dinero? No abuses de mi generosidad, querido amigo Es lo mismo Necesito que me hagas un favor Yo creo que es diferente Necesito que me hagas un favor Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Verás Veo que eres un chico comprometido Y que tienes buena relación con los profesores Así es, amigo Continúa Resulta que el profesor de antropología gallega Se ha olvidado las llaves de su despacho en casa Y no puede entrar Ok No tendrás por ahí una copia de las llaves Para abrirle un momento La llave a las llaves Te lo agradecería Estás de enhorabuena ¡Enhorabuena! Como venerado Tengo siempre una copia de las llaves de aulas y despachos Para casos de urgencia como este Ok Te las dejo pero no olvides devolvermelas Ok, se las tenemos que devolver Se las tenemos que devolver Ok, me voy a clase Ya no quiero hablar Ya tengo la llave Ya tengo la llave Buen chico Vámonos de aquí Bueno, ok Yo creo que Bueno, vamos a ver Yo creo que ya son las llaves Para entrar a la oficina del rector Vamos a ver, vamos a ver Sube, 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 sube Más rápido Avanza, avanza Las llaves Volver acá ¡Sí! Parece que sí Parece que el rector no ha vuelto Lo abrimos, lo abrimos ¡Hay una mosca en mi cuarto! ¡Ah! Bueno, vamos a ver Ok, ok, ok Vamos a ver Lo debería No parece que las circunstancias Me permitan entregarme a la lectura Ahora mismo ¿Serán estas las notas? ¿Los exámenes? Ahí están Para pasar Para pasar la clase Voy a buscar de entre todos los exámenes Conagidos El que mejor nota Veamos ¡Ajá! Este tiene buena pinta Me lo llevo ¡Llévatelo, llévatelo! Vamos a ver la silla Déjate de guías Nada con la silla A para acá Me gustaría husmear en ese ordenador Pero, ajá Pero eso me llevaría a tiempo Y el rector debe estar al caer Ok Lo dejaré para otra cosa ¡Ah! Voy a mover acá No es el chip Déjate de guías ¿No? ¿Y acá? Vamos por allá Por allá ¿Qué pasó? Bueno Entra el baño Entra el baño ¿Qué? ¿No? No hay nada ahí Es el baño donde echó la pota el rector Me echó la pota el rector Ah, me encanta Me encanta Ok, abre la puerta Pero no puedo hacer nada ahí Nada, ¿no? Nada, lo van a ver los diplomas Es el típico diploma Que cuelgas en la pared de tu despacho Para impresionar las visitas ¿Te lo puedes llevar? Llévatelo No Tener un diploma a nombre de otro No me va a dar mucho prestigio Ok, yo creo que ya no No puede agarrar nada Va a cerrar la puerta No puede abrir eso Ok Vamos a ver ahora A ver No, revísalo, revísalo A verlo Es un archivador Ajá Hay una botella de vino dentro Agárrala ¿Cómo la agarró? El rector no la echará Seguro que tiene muchas más Y yo ando escaso de alegría Llévatela, llévatela Oh no Oigo al rector en el pasillo Para entrar en el ¡No! Escóndete, escóndete Escóndete, Benito Escóndete El rector Bueno Parece que algunos Empiezan a enterarse De quién lleva aquí los pantalones Estoy harto de incompetentes Ajá Maldita sea Esa bazofia de café Me ha dejado las tripas Hechas no sobras Y todo por culpa De Luis Enrique Y del imbécil de Retamosa Que además de no dar Un palo al agua Le ha hecho el trabajo sucio A ese sinvergüenza En fin Vamos a ver Qué dice la prensa Vaya mañanita De estandar No se dio cuenta Del archivo Que está abierto Pies para que os quiero Vámonos 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 Corre, corre, corre Corre, Benito Corre, corre Vámonos Ok Lo logramos De buena me he librado Ok, ok, ok Y ahora Y ahora Que tenemos Tenemos el vaso O bueno Vamos a ver Un vaso Sería buena idea Si no fuera Porque la botella Está cerrada No lo puedo abrir Entonces Déjalo ahí Eso es absurdo ¿Quién quería un examen? Me acordé El de la cafetería Que también estaba buscando Un examen Vamos Entra, entra, entra Entra Benito Entra Este que está acá Él quería el examen También Mira a ver Si esto pudiera Interesarte Son apuntes Si es así Me interesa Ando bastante pez Esto es mucho mejor Que los apuntes Es el examen De introducción A la metafísica Que le ha puesto El rector Al grupo de tarde Resuelto Por el mejor De los estudiantes De nuestra promoción Ok ¿Qué dice chaval? Si te me ajustas Te sabe mañana mismo Pero, pero ¿Tú dónde has sacado Esta joya? No hagas tantas preguntas ¿Te interesa o no te interesa? Me interesa Me interesa Pues te lo regalo Para que hagas con él Lo que estimes a por uno Te interesa Muchas gracias, tronco Eres un colega de verdad Voy a cambiar Un oseguio especial Para la fiestecita De esta noche Ok Ya verás que me lo cotorazo Gracias Me lo cotorazo Entonces ¿Puedo entrar? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No puedo entrar? Y yo creo Ni se te ocurre entrar ahí, colega Pero Seguro que no me dejas Entrar en la despensa ¿Qué pasa? ¿Te has olvidado Del regalito Que te he hecho antes? Tienes razón, colega Tú eres un amigo de verdad Gracias, gracias Pasa y pilla lo que quieras Pero no metas mano en la caja, eh Ok Gracias Ok, me dejo entrar Me dejo entrar Entra, entra A ver qué hay acá Entra, entra Benito Qué bien Ya puedo entrar aquí Cuando quiera Ok Qué bien Ya puedo entrar aquí Cuando quiera Pero Déjate de líos Entonces no puedes entrar atrás Mejor no Vamos atrás Vamos atrás Ok Entonces aquí ¿Qué podemos? ¿Qué podemos agarrar acá? Caja No hay nada en esa caja Bueno, con esto solo caminamos Vamos a ver la mano No puedes Déjate de líos Ok, ¿qué es eso? Una mesa, navaja Ok Demasiado tentadora Como para dejarla aquí a su suerte Sí, llévatela Me la llevo Llévatela navaja No sé para qué nos servirá Pero me la llevaré No, gracias Ok No quiero llevarse el pan El ramón No, gracias No tengo ¿Qué más me puedo llevar? A ver acá No No tengo tiempo para freír monas Freír monas El horno No No tengo tiempo para asar Ok, ¿la olla? ¿La cacazuela? No ¿Cómo que no? No es el momento de entretenerme con puchero La nevera ¿Qué hay en la nevera? Llévate el queso No, gracias Ok No tengo Llévate la mayonesa No Llévate la... Poca cola Se la llevo No sé qué decía Mejor no Pero se la llevo No, gracias Ok, cierra la entonces ¿Qué más? Déjate de líos ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, ¿qué? Tengo la poca cola O los huevos No, gracias Llevámonos de acá entonces Yo creo que ya me agarré la navaja Y tengo la poca cola Salgamos de acá Sal de ahí Benito, sal de ahí Vámonos Ok ¿Y podemos hablar con él otra vez? Habla con él Creo que es mejor no molestarle más por ahora Lleva ya un rato con cara de pocos amigos Lleva ya un rato con cara de pocos amigos Y acá ¿Nada? Habla con ellos No quiero molestar No No quiero Y no quiere hablar No quiere hablar Si no quiere hablar Pues no hablaremos Vamos a A regresar a las llaves Al pelirrojo Porque ya las usamos Vamos El rector ya ha vuelto a su despacho No voy a poder volver a colarme por el momento Será mejor que le devuelva las llaves Al empollo Hola amigo Toma Te devuelvo tus llaves El profe ya no las necesita Vaya Pensé que no me las devolverías nunca Pues ahí las tienes de vuelta Muchas gracias por prestármelas Ok Gracias a ti amigo Aquí estamos para lo que necesites Gracias Muy bienvenido Muy bienvenido Ok ok Vamos a ver acá Es uno de esos corchos Nada bueno En el corcho se anuncia gente buscando Nada bueno Es uno Nada bueno En el Nada bueno Van a organizar un concierto en la facultad El cartel dice Mañana A partir Ah pues yo creo que no es nada bueno Ok Una ocio martillo pintados con spray rojo La verdad es que queda muy vistoso Ok 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 Lo vamos a dejar acá por ahora Este ya el tiempo está avanzando demasiado Y yo creo que el El video pasado se tomó demasiado Entonces Lo vamos a dejar acá Ya tenemos Agarramos las llaves Tenemos los exámenes Ya podemos entrar a la cafetería Ahora creo que si miramos bien por acá Tenemos una navaja Y tenemos un ácido Que De donde agarrar el ácido Bueno No era una poca cola Yo creo que era una poca cola La que había agarrado Oye ahí está Ahí está la poca cola El ácido No sé de donde lo agarré Tengo una botella y un vaso Yo creo que No sé No sé que hay que hacer Pero muchachos Lo vamos a dejar ahí por ahora Porque ya el tiempo ha avanzado demasiado Gracias a todos por Ver el video Denle un like Si les gustó Denle un Bueno Suscríbanse Porque es gratis Y si quieren ver más de este video Déjenme saberlo abajo En los comentarios Por ejemplo Denle un like Y seguiremos jugando Pero por ahora Muchachos Gracias por estar acá conmigo Y nos vemos en el próximo Video Aaaaaa Jajaja 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 Jajaja